El premio Nobel de Literatura Hermann S. Comenzó trabajando como aprendiz de librero, pero abandonó tres días después. Luego trabajó como mecánico, más de un año, en una fábrica de relojes, pero aquel monótono trabajo reforzó en él su deseo de volver a una actividad intelectual. De nuevo empezó una experiencia como librero en Tupinga. Hoy leeremos el cuento La novia, al que ya vamos a dar comienzo esperando que sea de tu agrado. La novia, un cuento de Hermann S. La señora Ricotti, que desde hacía poco estaba alojada con su hija Margarita en el hotel de Brumen, era una de esas italianas rubias, delicadas y algo apúlicas, que se encuentran con frecuencia en la región de Venecia y en Lombardía. Llevaba muchos anillos hermosos en sus pequeños dedos regordetes y su forma tan peculiar de andar, que hasta se podía definir como un balanceo entre clásico y voluptuoso, derivaba visiblemente en eso que la gente llama contoneo. Elegante y habituada, sin duda, a los halagos de otros tiempos, tenía una buena figura, muy representativa, vestía con buen gusto y a veces, al atardecer, cantaba acompañada del piano con una voz educada, débil y un poco empalagosa. Era oriunda de Padua, donde su difunto marido había sido un conocido comerciante y político. Con él había vivido en un ambiente de amable prosperidad, muy por encima de sus posibilidades, situación que ella trataba de prolongar con gran esfuerzo después de su muerte. Pero, francamente, no nos interesaríamos por esta señora si no hubiera traído consigo a su joven y bella hija Margarita, que acababa de dejar atrás la edad de colegiala y que arrastraba un poco de anemia e inapetencia desde su época de pensionado. Era una joven agradablemente esbelta, callada y pálida, de abundante cabellera, rubia, oscura, que atraía todas las miradas cuando paseaba por jardines y calles con su sencillo vestido veraniego, blanco o azul pálido. Era el primer año que la señora Ricotti se traía a su hija a ver mundo. Pues, en Padua, llevaban una vida bastante retirada y el aire resignado con que aceptaba verse desplazada por su hija. Ante la mayoría de los conocidos del hotel, le sentaba muy bien. Hasta entonces la señora Ricotti había sido siempre una buena madre, pero sin dejar de aspirar en secreto a un destino propio o, quizás, a un futuro propio. Pero ahora empezaba a dejar a un lado esas esperanzas secretas y a embellecer con ellas a su pequeña, al igual que una buena madre se quita el collar que llevó desde su boda y se lo regala a su hija. Desde el comienzo no faltaron caballeros que se interesaran por la grácil y rubia paduana, pero la madre vigilante se rodeó de una muralla de dignidad y de firmes exigencias que alejaron a más de un aventurero. Su hija necesitaba un marido con el que pudiera tener una vida desahogada y, como la belleza era su única dote, había que protegerla por partida doble. Sin embargo, muy pronto apareció en Brunet el futuro héroe de este relato y todo se desarrolló de una forma más rápida y simple de lo que la preocupada madre podría suponer. Un día llegó a Westerhof un joven alemán que con sólo ver a Margarita se enamoró de ella e inmediatamente le declaró sus intenciones. Con una determinación que sólo poseen las personas que tienen poco tiempo y no pueden andar con rodeos. En efecto, el señor Standelfoss disponía de muy poco tiempo. Era gerente de una plantación de Tenseilán y se encontraba de vacaciones en Europa, continente que abandonaría al cabo de dos meses y a donde no volvería hasta tres o cuatro años después. Aquel joven, delgado, dominante, tostado por el sol, no le gustó mucho a la señora Ricotti, pero sí a la bella Margarita, a la que desde el primer momento halagó con su perentoria petición de mano. No tenía mala apariencia y mostraba ese aire despreocupado y autoritario que adquieren los europeos en el trópico. Además, sólo tenía veintiséis años. El proceder del fabuloso y lejano Ceilán le rodeaba de una oreola romántica y su aire de ultramar le otorgaba una real superioridad sobre el promedio de la vida cotidiana local. Statenfoss vestía al estilo inglés, el smoking, el uniforme de tenis, el frac e incluso el equipo de montaña. Todas sus prendas eran de primera calidad. Las maletas que llevaban consigo eran desusadamente numerosas y grandes para un soltero. Y en todos los aspectos parecía un hombre acostumbrado a un modo de vida de primera clase. Se tomaba sus ocupaciones y diversiones veraniegas con tranquila naturalidad. Hacía con exactitud a la perfección lo que tenía que hacer. Pero nunca se le veía mostrar entusiasmo. Ni cuando practicaba alpinismo, ni en el remo, ni jugando al tenis, ni en los juegos de cartas. Sino que parecía practicar esas actividades como un huésped que estaba de paso. Un huésped de un país lejano y fabuloso, donde hay palmeras y cocodrilos, donde la gente de su rango se hacen abanicar y servir agua helada en sus haciendas, blancas y limpias, por un batallón laborioso de siervos de color. Solo, ante Margarita, abandonaba su calma y su exótica superioridad. Hablaba con ella en una mezcla encendida de alemán, italiano, francés e inglés. Echaba a las damas ricotti de la mañana a la noche. Le leía periódicos y le llevaba a macas, poniendo tan poco empeño en ocultar ante la gente su interés por Margarita que pronto todos siguieron con expectación sus esfuerzos por complacer a la bella italiana. Se asistía con un interés deportivo a su romance y ocasionalmente se hicieron apuestas. Todo esto desagradaba notablemente a la señora ricotti y hubo días en que protestaba con ofendida majestad mientras Margarita se veía llorosa y el señor Stachenfoss tomaba whisky con soda en el mirador con semblante sombrío. Pero él pronto estuvo, de acuerdo con la chica en que ya no se iban a separar. Y una mañana bochornosa, cuando la señora ricotti, ofuscada, retrajo airadamente a su hija que el trato familiar con el plantador de té perjudicaba su buen nombre y, sobre todo, que un hombre que no poseyera una gran fortuna no era el indicado para ella, la encantadora Margarita se encerró en su habitación y se bebió un frasquito de quitamanchas que ella creía que era venenoso y que en realidad sólo le robó el poco apetito que había recobrado e hizo que su rostro se volviera un poquito más pálido y espiritual. Pero el mismo día, mientras Margarita permanecía recostada en un diván durante horas convalesciente, su madre mantenía una larga conversación con el señor Stachenfoss en un bote de remos alquilado a tal efecto y se concretó el noviazgo. Y al día siguiente se vio al enérgico personaje desayunando en la mesa de las damas. Margarita estaba feliz. Su madre, en cambio, consideraba que el noviazgo como un mal necesario, pero con la esperanza de que fuera, con suerte, pasajero. En último término, pensaba, en casa nadie sabe nada de esto. El novio estará en el lejano Ceilán y no habrá necesidad de consultarle. Por eso, la señora Recotti insistió en que él no aplazara su viaje de regreso. Y cuando el novio exigió casarse aquel mismo verano y llevarse consigo a su joven mujer a Ceilán, la madre amenazó con marcharse de allí y romper toda relación con él. El novio tuvo que ceder y lo hizo a regañadientes, pues desde el momento del compromiso las damas Recotti parecían como fundidas en una sola persona. y tuvo que recurrir a toda suerte de artimañas para estar por lo menos unos minutos a solas con su novia. En Lucerna le compró los más hermosos regalos de novia, pero pronto llegaron telegramas de su empresa reclamándole desde Inglaterra y no volvió a ver a su hermosa prometida hasta que ésta fue a buscarle en compañía de su madre a la estación de tren de Genova para estar una tarde con él y acompañarle al puerto a primera hora de la mañana del día siguiente. —Volveré a más tardar dentro de tres años y entonces nos casaremos —gritó al pie de la escalerilla del barco, que fue retirada enseguida. Madre e hija volvieron a Padua en silencio y reanudaron su vida habitual. La señora Ricotti aún no adaba nada por perdido. Dentro de un año pensaba todo cambiará y buscaremos otro balneario elegante donde, sin duda, muy pronto surgirán nuevas y brillantes oportunidades. Entretanto, el novio lejano escribía a menudo largas cartas y Margarita estaba feliz. Se recuperó por completo de los abatales de aquel verano inquieto, mejor visiblemente, y de la anemia y la falta de apetito no quedaba ni rastro. Su corazón estaba atado, su destino asegurado, y en el modesto bienestar de su tranquila vida se entregó a sueños placenteros. Aprendió algo de inglés y confeccionó un bonito álbum, donde pegaba las espléndidas fotografías de palmeras, templos y elefantes que le enviaba el novio. El verano siguiente no viajaron al extranjero, sino que pasaron unas pocas semanas en un modesto centro de veraneo en las montañas eujáneas, y lentamente la madre se fue conformando y renunció a los ambiciosos planes que hacía para su obstinada hija. A veces llegaban envíos de la India con finas muselinas y preciosas brondas, estuches de púas de puerco espín y pequeños objetos de marfil. Todo eso se enseñaba en las amistades y pronto se fue llenando la sala de visitas. Y cuando llegó la noticia de que Statenfoss se encontraba enfermo y tenía que ser trasladado a las montañas para su mejoría, la señorita y la señora Rigotti ya no abrigó esperanzas y rezaron junto con la hija por la curación del lejano ser querido que, afortunadamente, sanó. Para ambas damas este estado de tranquila satisfacción era una situación a la que no estaban acostumbradas. La señora se hizo más burguesa, como no lo había sido nunca en su vida, envejeció un poco y engordó tanto que el canto le resultaba difícil. Ya no tenían necesidad alguna de dejarse ver y dar la impresión de opulencia. Gastaban poco en prendas de vestir y se encontraron a gusto con la modesta vida familiar. Ya no ahorraron para viajes costosos y disfrutaron más del bienestar cotidiano. Así se evidenció, sin que las interesadas lo percibieran expresamente, hasta que punto Margarita era hija de su madre. Desde el episodio del quitamanchas y la despedida en Génova apenas había tenido tribulaciones serias, florecía y ganaba peso velozmente y a falta de congojas anímicas o esfuerzos físicos que dificultasen su crecimiento, también había dejado el tenis desde hacía tiempo. No sólo desapareció su pálido y bello rostro el aspecto de melancolía o de sentimentalismo, sino que también su esbelta figura fue cambiando más y más y adquirió una pacible exuberancia que antaño nadie habría imaginado. Claro que, lo que en la madre era cómico y grotesco, el Aijan aún tenía frescor y quedaba atenuado con el encanto juvenil, pero sin lugar a dudas su tendencia era a engordar y se encontraba en el mejor camino de transformarse en una dama respetable e imponente. Habían pasado ya tres años y el novio escribió desesperado diciendo que no podía tomarse vacaciones aquel año. Sus ingresos, en cambio, se habían incrementado e invitaba a su amada en caso de que el año próximo no pudiera viajar a Europa a trasladarse allá y tomar posesión como dueña de la linda finca que estaba construyendo. Procuraron sobreponerse a la decepción y aceptaron la propuesta. La señora Ricotino podía ocultar que su niña había perdido algo de su encanto exterior y que sería absurdo poner reparos arriesgando un porvenir seguro. Hasta aquí la historia tal como me la contaron más adelante. Lo que sigue lo presencié por casualidad como testigo ocular. Salí un día de Génova a bordo de un barco de la Gioida al norte de Alemania que salpaba para Asia Oriental. Entre los no muy numerosos pasajeros de primera clase destacaba una joven italiana que había embarcado conmigo en Génova y viajaba en calidad de novia hacia Colombo. Hablaba algo de inglés y como también había a bordo otras novias que viajaban a Penang, Shanghái y Manila, las jóvenes y valientes muchachas formaron un grupo agradable y simpático que era la alegría del barco. Ya antes de cruzar el canal de suedros más jóvenes nos habíamos hecho amigos y con frecuencia intentábamos usar nuestros conocimientos de italiano con la imponente paduana a la que comenzamos a llamar el coloso. Infortunadamente después de doblar el cabo de Gartafuy el mar comenzó a agitarse un poco y ella se mareó sin remedio y la que hasta entonces habíamos mirado como un capricho divertido de la naturaleza se pasaba todo el día en un estado de probable recostada en su silla de cubierta con lo que se ganó nuestra compasión y la rodeamos de toda clase de atenciones sin poder ocultar a veces una sonrisa por su peso espectacular le llevábamos té y caldo le leíamos en italiano lo que a menudo provocaba su sonrisa y cada mañana y cada mediodía la conducíamos en su silla de mimbre al lugar más sombreado más sombreado y tranquilo de la cubierta poco antes de llegar a Colombo estaba algo recuperada sin embargo seguía tumbada indiferente y desanimada con una expresión infantil de sufrimiento y debilidad en el rostro gordiflón y bondadoso Ceilán estaba a la vista y todos colaboramos tomando las maletas del coloso ya estaban listas para desembarcar y tras catorce días de navegación se apoderó de todo el barco esa inquietud impetuosa con que se esperan los primeros puertos todos ansiaban llegar a tierra firme se habían provisto de sombreros coloniales y sombrillas tenían en la mano mapas y guías de viaje miraban con catalejos la costa que se acercaba y se olvidaban por completo de las personas de las que una hora antes se habían despedido cordialmente aunque aún estaban presentes todos tenían como único pensamiento llegar a tierra cuanto antes ya fuera para volver al trabajo o al hogar tras un largo viaje o para contemplar con curiosidad la primera playa tropical los primeros cocoteros y los indígenas de piel bronceada o sólo para abandonar durante unas horas el barco que de pronto carecía de interés y tomar en tierra firme un whisky en un cómodo hotel todos estaban febrilmente ocupados en cerrar sus camarotes o en pagar sus cuentas del salón de fumar en preguntar por el correo recién llegado a bordo y en escuchar y transmitir las primeras noticias importantes del mundo y la política en medio de esa alcarabía la obesa paduana yacía con aparente indiferencia en su lugar todavía con mala cara y debilitada por los ayunos con mejillas maliscientas y ojos soñolientos de vez en cuando en medio del tumulto se le acercaba alguien que ya se había despedido de ella hacía rato y que de nuevo le daba la mano y la felicitaba por la llegada y de pronto la música sonó estrepitosamente el segundo oficial se colocó junto a la escalera colgante para ordenar el tráfico de pasajeros y apareció el capitán extraño y transformado con traje gris de calle y sombrero almidonado el bote de la gente le subió a bordo a él y a unos pocos huéspedes privilegiados y los demás se abalanzaron a las lanchas de motor y embarcaciones de remo en aquel momento apareció un señor en traje tropical blanco con botones plateados que venía de tierra no tenía mala apariencia su rostro joven y tostado presentaba bajo el casco colonial ese aire duro y suficiente de la gente de ultramar en la mano llevaba un majestuoso ramo de grandes flores indias que le cubría el vientre a la barbilla se abrió paso entre la multitud con el andar de quien sabe desenvolverse en esos barcos buscando algo con mirada inquieta y cuando me rozó imaginé de pronto que era el novio del coloso siguió presuroso de acá para allá pasó dos veces por delante de su novia desapareció en el salón de fumar volvió sin aliento llamó al encargado de equipaje y finalmente tropezó con el jefe de auxiliares a quien retuvo e interrogó con impaciencia le vi darle una propina y preguntarle ansiosamente algo en voz baja y el hombre sonrió asintió de forma apable con la cabeza y señaló hacia la silla donde nuestra paduana aún seguía recostada con los ojos entornados el forastero se aproximó contempló la figura yacente se volvió apresurado hacia el jefe de auxiliares que le hacía gestos de confirmación se adelantó de nuevo y lanzó desde cierta distancia una mirada escrutadora sobre la gruesa muchacha entonces apretó los dientes dio la vuelta con lentitud y se retiró indeciso se fue a la sala de fumar que en aquel preciso momento debía cerrar dio una propina al encargado y pidió un whisky doble se sentó y lo tomó con aire pensativo luego encargado pidió cortemente que se marchara y cerró el salón el forastero se encaminó pálido y con un humor de mil demonios a la cubierta de proa donde los músicos estaban guardando sus instrumentos de viento se acercó a la borda dejó caer cuidadosamente su gran ramo de flores al agua sucia se recostó sobre una barandilla y escupió entonces pareció haber tomado una decisión una vez más dio una vuelta lenta por la cubierta hasta llegar al lugar donde estaba la paduana que entre tanto se había levantado y miraba a su alrededor fatigada y algo asustada se acercó se quitó el casco de la cabeza cuya frente blanca destacó sobre el rostro bronceado y le dio la mano al coloso ella se le echó al cuello sollozando y así quedó un rato mientras él tenso y sombrío miraba fijamente por encima de la nuca que ella mantenía rendida doblegada hacia la costa entonces corrió hacia la borda masculló una furiosa cascata de órtenes en el cultural idioma singalés y luego tomó en silencio el brazo de su novia para guiarla a su bote no sé cómo les va pero a la vuelta me enteré del consulado de Colombo de que la boda se había celebrado fin y y